El programa Un Poquito de Todo con Bania es traído a ustedes gracias al patrocinio de CBBA Productions Cristóbal Galindo, el abogado de la raza Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Un Poquito de Todo con Bania. Estamos desde la cabina de CBBA, por supuesto, aquí para todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir no solamente a través de nuestra cabina telefónica o de nuestra cabina más bien televisiva, sino también a través del canal que usted ahora mismo está mirándonos. Así que bienvenidos, tenemos un programón el día de hoy porque sé que muchos de ustedes en estos momentos que ya se están reactivando suavemente después de esta pandemia se están preguntando, ¿pero cómo puedo salir adelante, hacer crecer mi negocio y hacer que las personas pues nuevamente confíen en mí y puedan venir a mis instalaciones? Hoy les vamos a dar, por supuesto, tips y muchísima información. Así que les sugiero que traigan papel y lápiz para que ustedes puedan anotar todo lo que van a tener a su alcance. Así que, Oscarito, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola, muy buenos días. Así es a toda la gente. Saludándolos desde nuestra casa CBBA Radio, orgullosamente, y nuestra casa productora CBBA Productions. Porque, pongan atención, no nomás somos CBBA Radio y que tenemos... No, CBBA Productions, la única cadena que produce medios impresos de televisión, radiofónicos. O sea, ¿qué más puedes pedir? Es que ahora les vamos a explicar de todo, ¿no? Pero vamos a empezar, Oscarito, que me parece. La gente está ahora muy confundida en qué hacer con la comunicación, ¿no? La comunicación, principalmente cuando eres una persona de negocios, tienes una empresa, ya sea grande o sea pequeña, te preguntas, ¿qué hacer con mi negocio y con la comunicación, Oscarito? Y ahí empieza un poco la confusión porque piensan que, que, ah, no, pues es que voy a hacer la misma, lo que a mí hacía antes. Voy a comunicarle a mi vecina, a mi vecino y ellos me van a traer gente. Y algunas veces no es así, Oscarito, no es así. No, y han cambiado, las situaciones han cambiado. Entonces, tenemos nosotros que adherirnos a esos cambios, ¿no? Entrar a esos cambios, porque si te quedas atrás, muere tu negocio. Claro, además de que veamos ahora mismo cómo están las situaciones, ¿no? Los niños están en casa estudiando bajo la tecnología. Entonces, la publicidad antigua ya no es la misma publicidad del día de hoy. Así que hay que tomar en cuenta, si todavía estás pensando que los flyers, los volantes, pues poner algunos letreritos en algunos lugares, antes te ayudaba a tu publicidad y a que puedas generar gente que pueda verte ir a tu negocio, pues las cosas han cambiado totalmente. Ahora es totalmente digital. Primero, señores, estamos hablando de lo que es la comunicación. Es muy importante que todos ustedes tengan una base de comunicación clara de lo que quieren transmitir a los demás. Cuando tienes un negocio, te confundes muchísimo, ¿no? Te pones mucho tus emociones y algunas veces tienes que calmarte, porque lo más importante es ver qué es lo que quieres transmitir a las otras personas. También debes saber que ya las personas no son como antes, Oscarito, que antes tú les podías hablar de tu negocio y podías pasar 15, 20 minutos, hasta una hora hablando de lo que tú hacías, pero hoy las personas ya no tienen ese tiempo, ni tampoco tienen esa energía de poder quedar y retenerse con tu información. Por eso tienes que ser muy, muy práctico cuando vas a dar tu información de tu negocio. Tienes que ser rápido, claro y al detalle y al punto, Oscarito, y sin tantas vueltas, ¿no? Exacto. Así es como están funcionando el día de hoy las situaciones. Entonces, por eso es que les recomendamos que si ustedes están a punto, no sé, quizás no de perder su negocio, pero ven que su negocio ya no está causando lo mismo. Y mucha gente, comadre, me habla y me pregunta, Oscar, yo quiero hacer algo, pero lo quiero hacer desde mi casa y con mi teléfono y esto. No es lo mismo transmitir desde tu teléfono que transmitir en un lugar donde te puedan asesorar, donde te puedan ayudar con todo lo que tú necesitas. Entonces, yo siempre le digo a la gente, hay que tomar en cuenta mucho eso, hay que ver la manera de cómo salir adelante, pero de esa manera y de la mano, ¿no? De alguien que te lleve de la mano, de alguien que te guíe, de alguien que te ayude en todo esto, porque al final de cuentas es lo que te va a ayudar a salir y a que mucha gente se dé cuenta de lo que tú estás haciendo. Bueno, lo más importante, señores, cuando estás hablando de tu negocio, de tu empresa o de ti mismo, porque hay personas que se están vendiendo ahora a sí mismos, Oscarito. A sí mismos, sí, exacto. Hay Life Coach, hay personas que han decidido hacer un cambio total de su vida y han decidido generar otra compañía con su nombre. Lo más importante es que recuerde siempre ir con personas que tengan experiencia. No gente novata que simplemente tiene amor por el arte de, ah, mira, te voy a ayudar porque lo hizo bien una vez. No creas que lo va a hacer dos, tres veces si no tiene experiencia. Hay que hacer un análisis de mercado muy grande de lo que tú quieres hacer y sobre todo hay que visualizar cuáles son tus objetivos, que muchas veces ahí el problema existe y es un problema muy grande. Así que te sugiero que pongas objetivos claros en lo que quieras hacer pues para promocionar tu negocio principalmente, ¿no? Cera Productions se ha destacado por eso, porque ha guiado a muchos negocios a crecer, a ser grande. Y no es malo hacer grande, pero lo que sí se necesita es siempre una guía, una guía, alguien que te vaya diciendo. Entonces, con los años de experiencia que usted tiene, la verdad, en marketing siempre que le oímos hablar, inclusive yo se los digo para mi propio negocio que he escuchado tips, que he puesto en práctica cosas que ha platicado, me ha servido de mucho, me ha servido de mucho y he crecido gracias a Dios mi negocio. Hoy en día que llegó esto de la pandemia y que a todos como que no es a Chico Palof, hoy en día es de renacer, de saltar y todo, y muchas buenas cosas vienen. Muchas buenas cosas vienen. El problema es que a la gente no se lo cree y cuando tienes un negocio no te crees qué puedes hacer. Por eso es que nosotros hoy te vamos a dar todas las opciones y todo lo que nosotros tenemos para ti. Pero vamos a ir, por supuesto, a hablar primero de nuestro auspiciador. Oscarito, ¿qué te parece si tú mencionas que eres nuestro auspiciador? Claro que sí, vamos a hablar de nuestro auspiciador, el abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza, para que tú le marques al 713-228-3030 y como él que confía en nosotros desde la primera vez que nosotros hicimos todo esto de programación y todo esto de producción, la verdad es que ha crecido muchísimo su negocio. Al igual que él, también tú puedes crecer, solamente tienes que, por supuesto, estar con la información de todos nosotros y, por supuesto, comunicarte con nosotros. Pero vamos a ir rápido a un tip del abogado Cristóbal Galindo y vamos a regresar con mucho más. No le cambies. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. ¡Regresamos! Es muy importante que llamas a la policía si tuviste un accidente. Si no llamas a la policía, la persona que te pegó puede decir que nunca pasó el accidente, puede decir que fue tu culpa, o puede decir que no había ningún testigo. Es muy importante que llamas a la policía y tienes que saber que la policía está ahí para solamente poner todo lo que pasó abajo del reporte. Si no tienes papeles, no te pueden preguntar, no te pueden llevar, ni siquiera te puede investigar eso. Es muy importante porque necesitamos que tienes el nombre y número de teléfono de testigo, necesitamos todos los datos de la otra persona que te pegó y necesitamos que tomas fotos de tus dos coches. En Dos Amigos Multiservice trabajamos fuertemente para ofrecerte el máximo reembolso al hacer tus taxas. En Dos Amigos Multiservice le ayudamos a establecer su negocio desde principio a fin. Hacemos registro de compañía, renovación y aplicación de IT Number, cambio de título, reparación de créditos y mucho más. Ah, y en esta temporada de huracanes protege a tu familia comprando un seguro de inundaciones. En Dos Amigos Multiservice estamos para ayudarte a crecer. No dejes que nadie te quite el sueño americano y permite que la oficina del abogado Cristóbal Galindo te ayude con tus trámites de inmigración. Llama ya al 713-228-3030. Y recuerda, la primera cita siempre es gratis. Atendemos de 24 horas al día y la cita siempre es conmigo en español, tu abogado de la raza. Contamos con planes de pagos. Comunícate al 713-228-3030. Yo soy Cristóbal Galindo y cuentas conmigo. Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. Bueno, estamos nuevamente con ustedes hablando hoy de la comunicación y qué les podemos ofrecer nosotros para que usted pueda crecer. Y les vamos a hablar exclusivamente de la radio CBBA versus social media. Nosotros somos una compañía que estamos también saliendo en todas las plataformas digitales. Así que para que ustedes sepan cuál es la diferencia, aquí en CBBA tú vas a encontrar primero una producción televisiva. Así como tú lo ves, nosotros estamos al aire, podemos salir a cualquier parte del mundo en todas las redes sociales. Facebook, Twitter o Instagram y también YouTube. También recuerda que si estás con nosotros, con CBBA, tú vas a poder enlazarte lo que no pasa en las redes sociales es que tú puedes poder enlazarte con cualquier parte del mundo, ya sea vía Skype o vía Zoom. Hasta siete personas puedes tener al mismo tiempo hablando contigo desde cualquier parte del mundo. También el manejo de imágenes es lo más importante cuando estás tú haciendo tu live streaming en Facebook. Tú no puedes poner imágenes, no puedes poner video, no puedes poner música, no puedes poner sonido, no puedes poner texto, no puedes poner nada. Y por supuesto aquí tú puedes tener una calidad impresa de lo que es en realidad una buena tecnología y un manejo de comunicación perfecto. Así que puedes tener imágenes, puedes tener fotografías, puedes poner textos y mucho, mucho más. Y finalmente, no debemos olvidarnos que aquí con CBBA tú vas a encontrar las llamadas en vivo, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos. Vía Skype o, perdón, vía WhatsApp o también vía telefónica. Así que, ¿cómo ves? Esto es lo que ofrecemos aquí nosotros en CBBA y te puedes dar cuenta que es una gran diferencia a un completo live streaming que cualquiera lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Esa es la diferencia, Oscarito, de que las personas necesitan conocer. Algunas personas piensan, pero, ay, pero si sale igual en Facebook. No, 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 no salimos igual en Facebook. No, señores, porque en esta plataforma tú puedes poner, obviamente, muchísima información, lo que tú no puedes poner en un live streaming, en un social media. Esa es la diferencia de trabajar con una empresa que trabajar por ti mismo. Y algunas veces las imágenes hacen, hacen la fuerza para que tu negocio vaya creciendo, ¿no? La calidad de las imágenes, la calidad de producción y la calidad, por supuesto, de información que puedas dar a los demás hace la base importante para que las personas te sigan y puedan confiar en ti, Oscarito. Porque mira, por ejemplo, tú eres un DJ y si tú te promocionas simplemente en live streaming, tú hablarías sobre lo que haces, pero imagínate si le puedes poner fotografías, músicas o tal vez hasta videos de algunos eventos que has tenido y que pueden mostrar la calidad de DJ que eres, Oscarito. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que hace la diferencia y lo que la gente debe de entender. Es el cambio, es lo que les digo, adaptarnos a lo nuevo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, aquí vas a tener, eres un conferencista, vas a dar una conferencia y del otro lado puede salir lo que estás dando de tu conferencia y todo, puede salir tu público del otro lado y tú puedes salir de este lado. Esa capacidad tenemos tan grande y la verdad no somos como que principiantes o que vamos a experimentar, no estamos experimentando nada, estamos haciendo algo que ya sabemos y algo que hemos hecho por muchos años, que eso también es garantía, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas y compras un carro? Oye, pero esta marca es nueva y como que, pero esta marca ya tiene tanto, no, pues me voy por la marca que tiene que me va a dar mi seguridad porque una marca nueva a lo mejor así como llega, se va. Así como llega, se va. Y lo que tú decías, ¿no? Es muy importante que te dejes guiar por personas que te van a ayudar en el momento de expresarte y de hablarte y lo hemos visto, lo hemos visto muy claro en el reality show que hemos generado nosotros con 15 participantes que muchos de ellos les tenían miedo, miedo a sentarse frente al micrófono, Oscarito, pero bajo nuestra guía, bajo nuestra información, tenemos testimonios de cómo esas personas han evolucionado hasta el extremo que ahora son creadores de sus propios videos, hacen ediciones, producciones, han hablado y no solamente eso, realmente los invito a que nos sigan siempre por esta plataforma televisiva y que vean el crecimiento cuando hacen hasta actuaciones, enfrente de la cámara y antes no podían ni hablar, eso es lo que tú tienes que lograr guiándote con personas calificadas que te puedan ayudar sin juzgarte porque estamos muy acostumbrados a juzgar, Oscarito. También eso, yo creo que es el temor, siempre es el temor y ha venido gente aquí inclusive a la radio que llegan con ese temor de que es que si la riego o qué van a decir, no, nosotros siempre les decimos el ser natural, ser tú mismo y el darles esa confianza de que digan, no, pues sabes qué, cierto, me acabas de dar una buena confianza, tienes toda la razón, sí, sí, cierto, voy a hacerlo de esa manera y yo creo que eso es parte fundamental. Y eso es una gran sugerencia para todos los que nos están escuchando, así que si tienes una empresa tienes que hacer la diferencia, ¿no? Porque puedes ir a comprar una cosa en otro lado y la competencia está frente a ti, pero si tú tienes calidad en recibir a las personas, amor por lo que haces, respeto principalmente a las personas tal y cual son, aceptarlos como son sin juzgar, sin hablar mal de ellos, sin darles las espaldas y estar riéndote de ellos, en realidad, ser una base fundamental de un gran reseguimiento, estoy seguro que aunque tengas una gran compañía enfrente de tu empresa que es la misma, la misma compañía en la que tú haces, depende de cómo tienes el amor para los demás y siento que lo que debe hacerte crecer a ti como negocio, Oscarito, es principalmente el amor que tienes hacia el resto y el respeto que nos falta mucho, mucho respeto porque hay demasiada hipocresía en este mundo y hay muchos hipócritas que te hablan muy bien, que te saludan muy bien, que están contigo muy bien pero por detrás quieren verte terminado, alto, cuando tú no eres de esa parte, de esa hipocresía y realmente generas amor, pues las personas lo saben y van y por eso hay grandes empresas pequeñas que siguen prósperas porque están haciendo todo con amor y se están olvidando de ser unas personas que quieran lograr algo malo para que alguien pueda caer, entonces hagamos las cosas con amor y eso va a ser el click para que tú seas exitoso, Oscarito. Sí, yo creo que es un punto muy importante el que acaba de tocar, el ser leal, yo le digo ser leal a algo, el ser leal a ayudar a algo por algo, la verdad y se los digo con todo respeto, la policía de Houston escogió a CB Radio para transmitir su programa que es tan exitoso y si tú quieres un programa así de producir tú también lo puedes tener todo se puede lograr aquí pero ya es el nivel que tú le quieras poner porque una cosa es como yo les digo una cosa es que nosotros te vamos a ayudar pero tú también como usted dice tienes que tener ese amor por tu negocio el amor por un pancake que tú haces ese amor que se lo muestres a la gente le vas a contagiar la gente dice ¿sabes qué? yo quiero ver a Oscar porque Oscar me va a enseñar ese pancake que sabe hacer me va a enseñar esa receta que yo puedo lograr soy costurera les voy a enseñar cómo coser soy arreglo el pelo les voy a enseñar cómo arreglar el pelo entonces muchas muchas cosas de las que tú haces puede el mundo saber qué es lo que haces y puedes aumentar tu negocio porque ahí es donde la gente empieza a ver oye yo quisiera esto quisiera que peinaras a mi hija ah sí claro yo voy la entonces donde se empieza a crear el círculo y el ir y regresar todo a circular entonces aquí Oscarito vamos a hablar de qué vas a encontrar en toda nuestra casa porque es una cosa manejar la radio y es otra cosa lo que hay detrás de esta radio para ti y que muchos lo desconocen entonces aquí empezamos muchos han empezado a ver que los podcasts es muy importante Oscarito es muy importante y todo el mundo ahora está que quiero hacer un podcast que quiero hablar bien que quiero hacer las cosas bien que no sé cómo hablar que no tengo el micrófono ¿por qué vas a invertir en un micrófono que no tiene una calidad cuando nosotros aquí en CBBA te ofrecemos una tecnología de punta para que hagas tu propio podcast además no solamente eso editamos tu podcast las partes que tú quieras ecualizamos el sonido perfecto y luego te lo entregamos y tú ya lo puedes subir a todas las redes que tú quieras de podcast en una calidad absoluta y clara además si todavía no tienes una base de cómo hacer tu podcast nosotros te vamos a ayudar a encontrar el camino ya sea en lo emocional en lo intelectual o en lo profesional en las tres plataformas que tú elijas hacer tu podcast nosotros te vamos a dar tips de cómo hacer un podcast de calidad así que ya lo sabes CBBA Productions te invita a que hagas tus podcasts con nosotros con alta resolución de calidad y de sonido y por supuesto que no solamente vas a ser distribuido en tus redes sociales o en las redes de podcast sino que también dentro de nuestra casa productora Oscarito que es otra gran oferta exacto que es algo es algo muy interesante porque la gente luego nos pregunta pero ¿qué producen? ¿qué es lo que hacen? nosotros producimos contenido contenido para cualquier persona que necesite desde videos musicales que hemos hecho muchos desde videos comerciales que la verdad cada semana gracias a Dios tenemos que ir a estar grabando comerciales diferentes tomamos nuestras precauciones pero vamos y hacemos nuestro mejor trabajo ahora no somos de las personas que llegamos y decimos ¿sabes qué Ania? tú quieres un comercial así ponte aquí ponte acá y eso te grabamos y tú quedas pero es que yo quería ponerme allá yo no llegamos a ver díguenos ¿cuál es la idea? ¿qué es lo que quieres resaltar de tu negocio? no pues es que yo quiero resaltar mi carrito a tu abrir tu carrito a las tomas entonces siempre es bueno eso ¿por qué? porque ¿qué es lo que pasa con diferentes plataformas? ¿no? que te dicen sí vamos a hacer sí nomás ok ya está vamos y tú quedas así como que sí no era lo que pero bueno se quedan no siempre les damos la opción de que escojan qué es lo que quieren y yo creo que eso es algo importante el tener el contacto el saber lo que la gente quiere eso es lo que nos ha ayudado a crecer y a llevar a grandes negocios al éxito tenemos comentarios como por ejemplo del buen sabor que dicen nosotros somos un ejemplo de que CBB Radio nos ha ayudado a crecer y nos ha ayudado a crear nuestra plataforma están las chicas de a tiempo que dicen ¿sabes qué? gracias porque Vanes siempre nos guía nos escucha y sobre todo se preocupa porque es lo que está pasando por los programas que eso es importante ¿no? yo recuerdo trabajar en Radifusoras en México y nunca teníamos la oportunidad de que el director nos dijera ven siéntate ¿cómo va tu programa? ¿qué estás haciendo? ¿qué necesitas? o sea jamás entonces eso es algo que te ayuda y te motiva y dices wow si la CEO de esta empresa nos está hablando tomando su tiempo para decirnos qué nos falta qué podemos hacer y ni siquiera nos están cobrando nada sino que es algo extra para motivarnos entonces yo creo que es algo importante y es donde tenemos que echar coco y pensar de verdad me voy a ir con esas cositas que me están anunciando o me quedo con alguien que de verdad se va a preocupar por lo que ella está haciendo y va a estar en contacto conmigo y otra cosa es también y nos ha pasado Oscarito que muchas veces hemos estado nosotros haciendo publicidad para muchas personas y llegamos y ven las cámaras grandes y se frisean se asustan se quedan paralizados y nos ha pasado que hasta algunas personas hasta se ponen tan nerviosas que empiezan a llorar en esos momentos es cuando tienes que tener una calidad de equipo que puedas respaldar ese momento de tensión de estrés de miedo y desolación porque en ese momento te olvidas de todo te olvidas de tu speech te olvidas de todo lo que estabas preparando porque no puedes contra algo que no estás acostumbrado para nosotros es algo normal mirar las cámaras grandes pequeñas demasiado pequeñas y nos dan lo mismo jugamos con ellas coqueteamos con ellas amamos con ellas hacemos un show con ellas pero hay personas que no saben de esto entonces cuando nosotros vamos a hacer esa producción cuidamos mucho los sentimientos y bueno hay algo que ayer me decía una persona que te hace destacar de todo el resto de los medios de comunicación lo que me hace destacar a mi espéreme voy a ir a un tip rapidísimo de nuestro auspiciador y me lo dice ya viene lo que hace destacar a CBBA de todo el resto del mundo se los digo en un momento después de la pausa volvemos con mucho más en un poquito de todo con Vania regresamos accidentes muchos abogado 1 él es Cristóbal Galindo el abogado que no tiene miedo capaz de darte lo que tú mereces llámanos ya al 713-228-3030 la consulta es gratis y si no puedes venir nosotros vamos hasta tu casa 713-228-3030 atendemos las 24 horas del día recuerda el abogado en quien puedes confiar Cristóbal Galindo el abogado de la raza encuentra tu yo interior cambia tu manera de pensar y comienza de nuevo deja el miedo y atrévete a vivir una vida feliz llama al 832-378-0906 832-378-0906 haz tu cita ya para una terapia que te cambiará tu vida conocerás tus miedos subirás tu autoestima te sentirás liberado de tanto dolor dejarás tus adicciones y tus temores sorpréndete de todo el poder que tienes dentro de ti llama ahora para una cita al 832-378-0906 ¿sabías que puedes hablar con el abogado de la raza desde tu casa? si tienes computadora tablet o celular ve rápidamente a www.elabogadodelaraza.com e infórmate de todo el proceso legal en Estados Unidos además habla desde tu casa a través del chat personalizado con el abogado también puedes hacerlo mediante el social media buscando al abogado en Facebook Instagram y YouTube ah pero si prefieres rapidez e intercambiar información incluyendo fotos ve al WhatsApp 832-378-0906 donde el abogado de la raza personalmente responderá a tus preguntas y finalmente dentro de Estados Unidos llama a su línea gratis al 888-800-1808 ¿viste que fácil es tener al abogado en tu casa? recuerda que el mejor es el abogado de la raza Cristóbal Galindo continuamos con la sexy carismática Bania en un poquito de todo es por eso que CBBA siempre ha estado en la comunidad y muchas veces hemos dado Oscarito todo todo sin pedir nada a cambio y la comunidad puede claramente pues fiscalizar eso hemos dado tiempo hemos dado ayuda hemos dado corazón y seguimos ayudando a las personas y seguimos siendo solidarios con las personas necesitadas y seguimos ayudando sin esperar nada a cambio y yo siento que esa es nuestra diferencia el cambiar la vida de una persona porque si esa persona cambia su vida a la larga esa misma persona puede ayudar a nuestras generaciones Oscarito a cambiar su vida el mundo el mundo da la vuelta y tenemos que ser solidarios y amados y amar además a los demás como nos gustaría que nos amen a nosotros entonces esa es la diferencia que tú vas a encontrar aquí en CBBA nos cuesta si cuesta bastante cuesta mucho algunas veces entre esa incertidumbre de qué hago qué sigo pero por otro lado está para eso viniste para ayudar a los demás entonces ayúdate y luego te ayudaré así dice el maestro de maestros así que nosotros queremos que si tú estás escuchando esta esta información y si estás mirándonos ahora mismo y si estás anotando este número que está en pantallas que es el 281-745-4309 tú puedas saber que nos puedes llamar y estamos dando consultoría de marketing gratuitas de 30 minutos gratis para que tú puedas expandir tus emociones y decir mira estoy paralizado en esto ayúdame y vas a tener una ayuda por lo menos una base de donde llegar emocionalmente y espiritualmente hacia tu objetivo y hacia tu éxito Oscarito exacto parte fundamental en esta vida siempre hay tropiezos pero no se trata de cuántas veces te caigas sino cuántas veces te levantes y yo creo que eso es lo más importante la verdad que personas que te pongan el pie va a haber muchas personas que te tiendan la mano va a haber pocas pero aprovecha a esas personas que te tienden la mano sal adelante esta es una gran oportunidad no crees que tu negocio está muerto no vamos a resurgir así como hemos resurgido de muchas cosas entonces esta es una gran oportunidad para todos los que nos están escuchando todas esas personas que tienen la idea de decir es que los medios de comunicación son carísimos no no te preocupes por eso de verdad créeme cuando vengas aquí como yo les digo siempre a los clientes que me hablan nosotros nos vamos a adaptar a lo que tú puedas no vamos a hacer como que no yo te prezco esto ¿quieres? no no a ver ¿qué tienes esto? bueno vamos a adaptar algo para que tú puedas trabajar con nosotros y nosotros podamos trabajar con ustedes que es algo muy importante ¿no? también así que si tú quieres llegar a nuestro programa quieres promocionarte quieres comunícate con nosotros 281-745-4309 nosotros encantados de conocer tus dones y felices de estar en tus lugares en tus hogares y tú pues seguramente utilizarás esta plataforma para mostrar todo tu talento así nos ayudamos unos a otros ese es el amor más grande en el mundo ayuda para que te ayuden eso decía Jesús ayúdate que luego yo te ayudaré la base fundamental del amor así que nos despedimos muchas gracias a todos por escuchar espero que sigan a CBBA por favor compartan este programa que hay muchas personas en el mundo que necesitan ayuda están muy desolados muy tristes muy amargados piensan que ya no hay solución para sus negocios para su vida y les estamos dando una gran apertura para que nunca se den por vencidos y que siempre luches hasta el último momento de tu vida así que no te des por vencido que siempre hay una luz maravillosa cada día que se llama amanecer así que nos vamos amigo nos vamos nos vemos un poquito de cultura un poquito de dulzura y sin censura con baña un poquito de todo un poquito de todo un poquito de todo con baña un poquito de todo sí, sí un poquito de todo sí, sí un poquito de todo sí, sí con baña un poquito de todo un poquito de todo así que no te desolos no te desolos Gracias.